Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar una pequeña caja de madera estilo vintage, así que si quieres saber cómo lo he hecho no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar una pequeña caja de madera. Lo primero que haremos será quitar las bisagras y las demás partes metálicas con un destornillador. El siguiente paso será lijar la caja para quitar las posibles astillas e imperfecciones que pueda tener. Como color base vamos a utilizar la pintura a la tiza Chalky Finish en color vintage. Este tipo de pintura es muy cubriente y no necesita imprimación previa. Como segunda capa y para simular el decapado vamos a utilizar también pintura a la tiza. Esta es la Chalky Finish de DecoArt en color encaje. Para simular el decapado vamos a aplicar muy poquita pintura y muy bien extendida solo en algunas zonas, no en toda la caja. Para decorar vamos a utilizar flores y apliques de porcelana fría. Os dejaré al final del vídeo un enlace al vídeo de cómo hago estos apliques. Vamos a pintar las flores y los apliques con pintura acrílica de color negro. Cuando se hayan secado vamos a aplicar una pátina metallic lustre en color escarcha blanca. Esta pátina se aplica con el dedo y proporciona un color metálico muy intenso. Para el decoupage vamos a utilizar el papel de arroz. Este papel es ultra fino, pero bueno, también podéis utilizar una servilleta. Como pegamento para decoupage vamos a utilizar el mate de DecoArt. Colocamos el papel de arroz en su sitio y aplicamos el pegamento por encima, dando pinceladas desde el centro del dibujo hacia el exterior. También voy a cortar pequeñas flores del papel de arroz y las voy a pegar en los laterales de la caja. Una vez seco el decoupage vamos a retirar el papel sobrante con una lima de uñas. Con silicona caliente voy pegando a la caja todos los apliques de porcelana fría que había pintado. Para dar un toque oscuro y envejecido voy a aplicar la pátina metallic lustre en color brillo negro y lo aplico con el dedo en las esquinas insistiendo muy bien para darle ese toque antiguo. Ya tengo el trabajo casi terminado y para protegerlo vamos a aplicar una capa de barniz satinado de DecoArt. Y ya solo queda volver a poner las bisagras y las partes metálicas. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado, si es así dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!